¿Tenía algún problema a la vista o quisiera pensar en este desenlace? La verdad que no sé, yo no sé. No la conocía demasiado, solamente cuando venía acá de compartir los momentos de la acrobacia y todo eso. No podría decir, nosotros fijamos en el Facebook si estaba en algún partido político o algo, no estaba en nada. Vamos a escuchar el testimonio de una vecina, de una de las pocas que se acercó ni bien apareció el cuerpo. Es una chica que justamente con otros vecinos...